Demasiado humana, siguiendo a Nietzsche, que se desprende de la interpretación que hemos realizado de Sisyphus. Nos ha permitido alcanzar la dicha de hallarnos en las pequeñas cosas, porque no anhelamos el absoluto de tener sentidos, alegrías y no solo pesares en el mundo, porque este mundo que reposaba en un ideal metafísico lo hemos hecho nuestro, humano, al hacerlo estallar en múltiples sentidos. Esto es así porque podremos ver los destellos de la grandeza humana en sobreponernos una y otra vez en la lucha de hallarnos y encontrarnos humanamente una y otra vez. El mundo seguirá siendo un mundo irrazonable porque atenta contra lo humano con sus injusticias, porque hay dolor, porque promueve a más grande escala el llanto y las exclusiones sociales en vez de las risas, los encuentros inclusivos y las coincidencias entre nosotros. Pero no porque no lo logro aprender en su totalidad. Esta esperanza humana que estamos hablando se desprende de nuestra reflexión del mito de Sisyphus y consiste en disminuir el dolor existencial y social a cada momento con nuestras acciones y con nuestros proyectos, porque nos sobreponemos a la piedra que cae cada vez generando dolor en nosotros, dolor en el mundo, dolor en el prójimo. Esto es así porque no esperamos que nuestra modificación ni la del mundo, la esperanza por una realidad más justa, venga de otra fuerza que no sea la de nuestro trabajo, trabajo existencial sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Fernanda, Ramón, han sido dos ponencias magníficas, desde un entusiasmo grande cada uno por el autor. Yo tendría preguntas, pero creo que prefiero abrir por si el público quiere hacerlas y si no las haré yo después. Entonces, vamos a comentarios, si alguien quiere intervenir, vamos, fenomenal de horario, horario alemán, totalmente. Demasiado. Me salté como cuatro páginas. Bueno, si no ahora tenemos igual tiempo de retomar. Bueno, si no las hay, yo quería, bueno, no son exactamente preguntas. Santiago. Allá, ahí están. Ah, sí, la hay, perdón, perdón, entonces, sí. Yo, al hablar de, prácticamente, he pensado en la frase que es por nosotros, que a lo mejor va a su cruz, pero no llevaría su piedra, en este caso. Entonces, es un poco la... La parte de la lista, lógicamente, claro. Sí, sí, digamos que esta esperanza humana que intenté desprender de la reflexión del mito de Sísifo, apunta precisamente a que, a ir un poco más allá del hombre rebelde y el hombre absurdo que promueve Camus, porque él todavía queda anclado en que poder con la adversidad, en que tener que lidiar con la cotidianidad, con la adversidad, llena de pesar. Tiñe nuestra existencia de pesar. Precisamente eso forma parte de la vida y hacer hincapié en la dicha, en poder con la adversidad, puede, precisamente, darnos esa... Visualizar una esperanza humana en donde tener que vivir cotidianamente y enfrentar la vida no sea sinónimo de absurdo. Es un absurdo que no lo intente. Ahí intenté hacer hincapié en eso. A mí me parece que cuando en la exposición hay dos cosas que me acuerdo, quizás parece que hay, no sé, salen de mi infierno, una comedia de abandonar toda esperanza, que es como el abandono de esa esperanza, es como la entrada a la posibilidad del hombre, que no existe nada más. Luego me acordaba que, pero también estaba en la cita de Santa Catarina, pero no la es, y no la es, que no, ya que el peor de los infiernos tiene existida en el infierno. Claro, claro, sí. Y también como que florezamos el estudio y que haga el convicción. Sí, gracias. Digamos que podemos traer a colación también a puerta cerrada de Sartre, cuando la famosa afirmación, el infierno es el otro, ¿no? Precisamente en lo difícil que es para los existencialistas de la familia de existencialistas, que sería Sartre, Heidegger, con los cuales está conversando, ¿no? Las relaciones con el mundo, que inclusive son las interpersonales, las del prójimo, claro, pero hacen el hincapié como, hacen hincapié en lo difícil, pero no para regodearse en ello. Que es, digamos, una de las líneas que ha tomado los posteriores existencialismos, el regodeo en lo negro, en el absurdo, en el sinsentido. Yo pienso que un punto importante de esta corriente de pensamiento es advertir las dificultades en el mundo, pero para salir de ellas, para instaurar la esperanza en la medida en la cual yo actúo sobre el mundo, porque eso que tengo enfrente no lo quiero ver. Va contra la condición humana, me parece. Pero la condición humana entonces es un absoluto, ¿no? Bravo, pero es un absoluto humano, es decir, es una convicción, es una elección. Es una elección que hago sobre la base de no tener un suelo, obviamente. Se le puede preguntar a Camus por qué he de preferir la dicha a la tristeza. Hay una noción de hombre que subyace a todos, a todos los existencialistas, que es precisamente la libertad humana. Lo que pasa es que si el fundamento está en la elección, ya no hay un trauma, ¿no? Y la elección puede ser un exterminio, y esa sería la condición humana para mí. Es contradictorio, fundamental, la elección personal, un orden de justicia. Lo que sucede es que precisamente lo que usted ha señalado antes, profesor, si yo reconozco la condición humana, la existencia, el prójimo, cuando yo elijo, no elijo solamente por mí, soy responsable del hombre en tanto humanidad. Por lo tanto, mi elección es, me estoy eligiendo, eligiendo al otro. Entonces, precisamente es una elección intersubjetiva. Obviamente, se deriva también, se puede derivar también, la elección sobre la base del absurdo, pero la preocupación ética subyace. Lo que sucede es que en estos autores, esa preocupación ética, el suelo, la búsqueda de ellos, es que el suelo no sea metafísico. Claro, el problema es que yo puedo decir que amar es eliminar al capitalista, es matarlo. Entonces, ¿por qué esa elección no va a ser tan ética como la que sostiene que no debo matar? Yo, en fin... Porque no la pongo en relación, no la participo al otro. De nada me sirve decir a mí que amar es matar al otro cuando no lo he convidado, cuando no lo he invitado a participar de la conversación. Estamos en el mundo con los otros. Y entonces, precisamente, el otro es un problema. ¿Por qué? Problema entre comillas. ¿Por qué? Porque toda afirmación, inclusive la más individual, la mayor del fuero interno, estás conversando con el prójimo. Porque tú eres en la medida en la cual te reconoces en el otro. El reconocimiento no te lo da la piedra, no te lo da el tiempo, te lo da la mirada del otro, la acción del otro, el reconocimiento o la negación del otro. Por lo tanto, el esfuerzo por tener valores, valores que lidien con, éticos, que lidien con la condición humana, tiene que ser el resultado de la conversación humana. Por eso, claro, es mucho más difícil. Es complicado porque son históricos sociales. Y hay momentos históricos en donde, por ejemplo, sea muy difícil, no se den las condiciones para tener una conversación para regulación ética. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones, lo que llaman Sartre, situaciones límites, como una guerra, como la banalidad del mal en su máxima expresión, que entonces es muy difícil la conversación. Ese es el... ¿Tiene el cuento, perdón, a la frase, que no solo eso, pero es la limitación con respecto a lo que está pasando? Claro, claro, es precisamente la mirada del otro que se me resiste. Yo no puedo, aunque sea... Porque esa sería la actitud de la mala fe, la actitud de querer ser el dios acá, es que yo pueda mirar por encima de los otros. ¿Verdad? Esa es ya... Ya es... Me estoy negando a mí mismo. Porque ¿quién me mira? ¿Quién me reconoce? Según esta lógica, te has matado. Sí, en esa elección. ¿Verdad? Porque has eliminado aquello que te hace humano, que es el otro. Y tu acción en el mundo con ese otro. Sí, o sea, es decir que... Es que decir que el otro traje humano es metafísica. Es decir, todo juicio, todo juicio que va más allá de... Es que el lenguaje humano es metafísico. Bueno, el lenguaje... El ser, el ser, en cuanto a que... Y la poesía pone de manifiesto precisamente que el hombre es un ser metafísico. Tiende a la trascendencia. Bueno, ya saben que tienda, que vivimos fuera del espacio. Es decir, vivimos en un espacio y en un tiempo. Pero la lengua, cuando la examinamos, nos hace descubrir que nosotros no estamos ahora enrojados en un espacio y en un espacio. Es decir, la negación de la metafísica es una frase metafísica. Por supuesto, es un absoluto más. Claro, claro. Es una contradicción constante. El voluntarismo, es un voluntarismo que intenta negar una trascendencia, pero convirtiendo en absoluto su discurso. Y está negando el absoluto, mientras hace un absoluto discurso inmanente. Pero en ese sentido, todavía es muy contradicción. Ahora, la elección de una mirada, la elección de un camino o un perfil o una interpretación no significa negar las otras. Significa el esfuerzo de intentar coexistir y coincidir con múltiples aproximaciones al mundo. Precisamente porque lo humano es plural. Porque somos humanos, demasiado humanos, y tenemos tantos lenguajes. Y precisamente la genealogía lo muestra en el sentido de que hay un recorrido histórico que nos permite reconocer la multiplicidad de lenguajes que nos configuran. Eso no significa que exista el lenguaje. Obviamente, nosotros podemos hacer en un momento histórico la elección de un lenguaje más propicio, porque favorece lo humano. Porque favorece lo humano. Obviamente, es una aproximación entre otras. Muy bien. Vamos a terminar aquí. Yo quería hacer solo un pequeño comentario para terminar. Una cosa que también a mí me ha interesado mucho es la... Yo no conocía al autor, a Ballesteros. He ido tomando pequeñas notas. Y entonces, de un gran entusión mental, ¿no? A lo mejor en poquitas palabras, pero anoté acerca de la vida lograda, la felicidad, el disfrute. Entonces, es un autor que, si es así, con esa vitalidad, bueno, pues a mí me dan unas inmensas ganas de leerlo. Aquí lo tienes. No, pero hay una cuestión. O sea, Manuel Ballesteros, Manuel Ballesteros, claro, es un poeta vivo en el sentido, claro, es una persona que tiene prácticamente... Bueno, tiene un año menos que yo, por lo tanto, se ha acabado ya prácticamente. Pero bueno, tiene 64 años, 14 nietos, bueno, no, ahora 14 más dos, porque hay dos hijos suyos que están esperando. Pero claro, hay un problema y es de que, bueno, problema ninguno, ¿no? Pero quiero decir, claro, el tema, el tema propiamente del Congreso y, por lo tanto, ciñéndome a lo que era el sentido del Congreso de destacar Dios en la lírica. Claro, las citas que yo he leído, claro, son las que bastante configuran esta dimensión trascendente y esa visión, pues, eso, trascendente. Sin embargo, su obra va mucho más allá, es decir, que indudablemente hay muchísimas otras poesías, etc., donde es lo cotidiano, y lo cotidiano es su familia, es su trabajo, es el recuerdo, sobre todo, de su infancia, es muy humana, es una obra absolutamente humana, ¿no? Y, pero pasa, lo que yo decía, ¿no? También, claro, ahí queda traslucido, se trasluce su visión trascendente de las cosas, que es la que destaco yo, ¿no? Pero su poesía es muy plural, es muy humana, es muy normal, vamos a llamarlo así, ¿no? Es muy normal, pero es muy bonita. Una pregunta, profesor, que yo, a la luz...